La seguridad, combinada con la estética, no puede faltar en cinco maneras de reconocer a un colombiano por su forma de decorar, con rejas. Como de los primeros choques culturales que uno tiene llegando a Colombia, es el tema de la reja, porque realmente yo no me acostumbro después de vivir nueve años en Colombia, o sea, en el momento cuando yo busco apartamento siempre estoy buscando que sea más arriba del segundo piso para asegurar que no voy a tener esa reja, que la ventana realmente va a estar grande. Las rejas generalmente van por dentro, yo eso no lo puedo todavía entender bien, como la reja por dentro de la ventana, como quiero limpiar el vidrio y no puedo porque tengo la reja, o quiero abrir la ventana y está la reja en el medio. En general aquí las rejas son para proteger, eso es obvio, y son rejas de lo más sencillo que se pueda, unas rejas de metal, y realmente eso hace que no se ven las construcciones bonitas. Hay cuadras donde uno podría hacer un recorrido visual fantástico por la tipología de rejas, o sea, es como la reja que va de costado así, la reja con las florcitas, la reja que va como ahí, pero muchísimas. Sería muy bueno tener la oportunidad, abrir las ventanas y poner las flores bonitas y descansar, pero qué pena, qué pena, pero no se puede, ¿sí? En la Edad Media, por ejemplo, la forja y el perímetro de seguridad está relacionado con la protección de lo colectivo. Lo que encontramos ahora, en nuestra contemporaneidad, es que la forja y la reja ya se convierten en un elemento, en un dispositivo de la arquitectura individual. Ya no se piensa en torno a producir fachadas para la calle, en torno a la experiencia de la calle, de la experiencia directa de la calle, sino que empiezan a aparecer los tamices, los controles. Un elemento que empieza a aparecer a partir de los años 80, yo no lo he citado antes, pero a partir de los años 80, y es la reja, pero unida con, ya con elementos, por ejemplo, la electricidad, la utilización de ciertos elementos dañinos, fuertes, que empiezan a hacerse visible y que empiezan a ser coayudantes de la reja para mostrar, usted no puede pasar hasta aquí. ¿Rejas? Sí. ¿Por qué? ¿Por seguridad? No, es un apartamento. Sí, encerraditas, encerraditas y con puerticas para alar. ¿Vive en un piso alto? Sí. ¿En un conjunto residencial? Exactamente. ¿El conjunto tiene rejas? Sí, por supuesto. ¿Dejan abrir las ventanas? Sí, sí, es de abrir. ¿Y las abren tranquilamente? Sí. Pues, por lo que es conjunto cerrado, ¿no? Sí, una malla eléctrica, sistema de cámaras cerrado y, pues, los vigilantes. Sí, claro, tiene rejas. ¿Qué casa colombiana no tiene rejas? ¿Ah? Ah, si no tiene rejas, se nos entran y, vean.